Muslitos glaseados en salsa chipotle maracuyá, ay miren qué delicia, aquí tengo dos kilos de muslitos de ala que los limpié muy bien y ahora los voy a condimentar con pimienta, sal al gusto, ajito picado en aceite de oliva y voy a mover muy bien para que todo se llene de sabor, se van a un horno precalentado a 350 grados por 30 minutos. Mientras tanto yo voy preparando la salsa chipotle maracuyá que lleva obviamente maracuyá, solamente voy a usar el jugo entonces estoy pasando por un colador toda la pulpa, aquí tengo una taza que voy a reservar y comienzo con la salsa que lleva una taza de agua, una cucharada de fécula de maíz, permito que hierva 5 minutos, luego incorporo el jugo de maracuyá, permito que hierva otros 5 minutos y ahora se viene lo bueno. 3 cuartos de taza de dulce molido Belén que es una delicia, es hecho solamente a partir de jugo de caña sin blanqueadores y sulfitos y también aquí viene esto que es dip chipotle maracuyá de Belén. Está lleno de sabor y es perfecto en estos muslitos, también pongo sal al gusto, 30 gramos de mantequilla y permito que hierva hasta que tenga este espesor que cubra suavemente mi cuchara, así quiero que cubra los muslitos que ya están así de dorados. Los muevo muy bien y en este punto se pueden refrigerar y calentar en el momento de servir o se pueden llevar al horno por unos 5 minutitos más para que todo termine de unirse muy bien. Esta es una receta espectacular para una fiesta y los podemos acompañar ya sea con puré de papa, arroz blanco, ensalada, vegetales servidos o comerlos así solitos, de todas formas son deliciosos. A mí me encantó compartir esta receta con ustedes, soy la Chef Selenia y esto es Cocina Vintage, en cada receta un tesoro.